bueno bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Dunioners y vamos a iniciar el viaje una vez ya preparado disponemos de nueve raciones que yo creo que nos dará para el viaje completo y vamos hacia Silver City vamos a empezar pues vamos a ir por esta carretera así que en carretera la tirada para encuentro es 11 12 entonces vamos a hacer el primer día 1 2 3 y es una ración nos vamos a ir quitando raciones tenemos nueve raciones así que voy a ir apuntándolas por aquí una ración descansamos y tiramos por eventos al 11 12 o tenemos que robar eventos un 7 pues nada primer día 1 2 3 nos quitamos una ración y tiramos por eventos al 11 12 un 6 nada siguiente día 1 2 3 nos quitamos una ración y volvemos a tirar por eventos un 8 nada siguiente día 1 2 3 nos quitamos una ración tiramos por eventos tiramos por eventos un 3 nada siguiente día 1 2 3 nos quitamos una ración y tiramos por eventos estamos teniendo un viaje tranquilo vale antes lo digo antes antes nos antes nos nos metemos en follones bueno vamos a dividir el mazo voy a hacer un corte para que no haya trampa ni cartón que luego hay suspicacia vale y voy a robar una carta a ver que tenemos venga una mochila bien el grupo encuentra una mochila tirada al lado del camino parece estar en buenas condiciones pero no hay nadie alrededor que pueda ser el dueño los aventureros pueden decidir ayudarse ellos mismos quedándose su contenido yo creo que si no venga nos quedamos contenidos que si lo hace tira un dado de 6 con un resultado de un 4 tira la tabla de tesoros con un 5 a 6 la mochila era un cebo de una emboscada con una roseta de carretera con los héroes en medio tira dos veces la tabla de encuentro de bandidos y coloca la y coloca a los enemigos al azar a lo largo de los bordes del tablero tirando individualmente para cada enemigo y además la mochila estaba vacía bueno pues vamos a ver si esa mochila si la avaricia la avaricia nos puede nos íbamos a llevar la mochila estaba más claro que agua bueno pues de 1 a 4 tabla de tesoros y de 5 a 6 ya tenemos aquí el encuentro y vemos que pasa cabra cabra emoción no podía ser de otra manera un 5 y 6 pues bueno voy a preparar la emboscada y estamos justo a un día de camino de silver city bueno pues ya sabemos lo que hay voy a preparar el encuentro y vamos a ir muy bien pues lo primero que vamos a hacer es tirar en la tabla de bandidos y bandoleros dos veces bueno pues va a la primera 16 más 30 16 más 30 porque somos de nivel 4 46 46 pues nos tenemos ya aquí para acá 46 un dado de 6 bandidos y un brujo bueno pues vamos a tirar cuántos bandidos son un dado de 6 bandidos 4 bandidos y un brujo vale correcto y ahora vamos a tirar la segunda vez 4 bandidos un brujo lo estoy apuntando que si no se me me hago mayor ya hay que apuntar las cosas segunda segunda tirada un 15 15 más 30 45 pues otra vez la misma el mismo resultado con lo cual volvemos a tirar hay dos brujos madre mía y otros 4 bandidos 8 bandidos y dos brujos ahí había una banda vale pues hay que preparar los brujos a ver los bandidos tienen hacha de batalla y escudo sin armadura voy a apuntar y el brujo lleva 3 hechizos melee 2 de distancia 1 de apoyo y invocar demonios madre de señor bueno bueno ya tenemos los 8 bandidos los 2 brujos y vamos a hacer tiradas al azar como es una cuadrícula de 12 por 12 vamos a utilizar el dado negro de 12 para las columnas y el dado blanco para las filas así que vamos a empezar con el primer bandido 9 1, 2, 3 no sí claro 1, 2, 3 12, 11, 10 9 9 y 12 o sea aquí abajo el primer bandido correcto siguiente bandido 4, 11 pues columna 4 aquí de acuerdo siguiente estaban ocultos ahí columna 8 10 12, 11, 10, 9 8 1, 2, 3 y quieto ya me he liado 12, 11, 10, 9 8 en el 10 12, 11, 10 aquí correcto vale columna 11 en el 9 columna 11 en el 9 sería 12, 11, 10, 9 aquí están todos ahí muy bien primer grupo de 4 bandidos y vamos a tirar por el brujo ahora por el primer brujo columna 9 en el 12 columna 9 creo que creo que está repetida 12, 11, 10 9 12 sí, está este bandido aquí vamos a tirar otra vez columna 12 en el 10 pues justo justo columna 9 no columna 12 en el 10 vale pues 11, 12, 10 aquí está está ahí bien recuerdadito muy bien siguiente bandido columna 10 en el 9 12, 11, 10 en el 9 12, 11, 10, 9 están todos ahí juntos juntos una bolita de fuego si yo tuviera esas cosas vendría de lujo columna 10 en el 8 cogemos columna 10 12, 11, 10 pues 12, 11, 10 la tercera 12, 11, 10 9, 8 están todos los bandidos ahí monstruos increíble ni uno por arriba bueno estaban ahí esperando columna 2 en el 12 columna 2 1, 2 en el 12 estaban todos aquí estaban todos ahí esperando mochila bueno así es el azar siguiente bandido columna 11 en el 12 columna 11 en el 12 aquí está el otro bandido y por último el brujo el último brujo está en columna 8 en el 5 12, 11, 10 9 8 1, 2, 3 4, 5 pues mira al lado de la maga esta se las va a llevar este mago nos lo vamos a quitar encima el primerito el primerito bueno pues ya hemos hecho hemos aleatorizado como salen los bandidos bueno pues han salido así voy a coger las cartas de estas de los bandidos y de los y de los brujos y bueno empezaremos el combate en cuanto y todo pueda también voy a coger también las fichas de iniciativa y voy a preparar las hojas de personajes en fin voy a terminar de preparar el encuentro muy bien pues ya está preparado aquí el encuentro hemos colocado los bandidos que tienen una habilidad de combate de 50 no tienen reglas especiales son humanos resistencia a golpe 5 y el escudo 5 o sea menos 10 resistencia a golpe y llevan la hacha de batalla que son hechos para atacar con lo cual tienen más 5 a resistencia de golpe a melee o sea que realmente la resistencia de golpe con el hacha solamente les queda un 5 menos 5 para pegarle y los dos brujos pues llevan cada uno lleva una espada corta resistencia a golpe menos 5 la habilidad de distancia que es con lo que van a utilizar para tirar conjuros un 55 y bueno 12 puntos de vida los bandidos y los brujos y de hechizo pues llevan de distancia llevan cegar y llamarada curación aturdir perdón llamarada y cegar son de de distancia que son dos curación de apoyo y de melee son aturdir y ráfaga mental y de melee también tenemos toque vampírico correcto vale y la espada corta vale 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 bien ahora tengo que sacar las fichas de de iniciativas que son 8 bandidos y 2 brujos 10 fichas de iniciativas versus 5 fichas de iniciativas que tenemos nosotros por tener el talento líder veloz así que voy a preparar la bolsa de iniciativas y vamos a empezar el combate muy bien pues ya tengo aquí los 10 tokens de iniciativas de los bandidos y los 5 y bueno hemos preparado los puntos de vida porque aquí no va ni no hay amenaza ni nada así similar raro quizás cordura podríamos poner pero bueno la vamos anotando si perdemos por alguna circunstancia y vamos a sacar vamos a remover nuestra cosita y aquí está chunga la cosa vamos a ver que nos depara el primer turno de combate bien bueno no ha ido tan mal venga y aquí hay que pensar muy bien que es lo que hay que hacer bueno no podemos hacer una carga vamos con el bárbaro a meterle al brujo y no no lo vamos a pensar no lo vamos a pensar tenemos alcance 2 ¿no? pues ya está pues le vamos a meter ahí dos ataques y fuera vamos a empezar con el primer ataque cojo dado vale el bárbaro tiene 73 de ataque podemos activarle alguna alguna cosilla ¿no? frenesí ahora mismo no furioso puede hacer dos ataques poderosos ahora mismo no voluntario de cano valeroso no bueno pues dos ataques y ya está el frenesí yo creo que el turno que viene si se lo podríamos activar si sigo vivo vamos a ver esto pues vamos a 73 73 y el brujo tiene menos 5 tiene menos 5 aunque aunque parezca que no aquí tiene un menos 5 como tenemos alcance vamos a hacer dos ataques un 55 impactamos el primer ataque y hacemos un dado de 12 más 3 de daño porque ya tenemos fuerza 60 así que vamos a ver qué pasa con el brujo ahora bien 12 a tapar para el culo el puto brujo armadura natural no tiene fuera así así es el bárbaro maravilloso fuera pues mira nos quitamos un brujo de encima que esto es un dolor como empieza a hacer conjuros y mierdas y nos queda una acción pues con la acción que nos queda nos vamos a ensalzar yo creo que nos vamos a ensalzar es que tampoco bueno están teniendo en cuenta que están todos alante porque ha salido así el encuentro nos vamos a poner delante 1 y 2 aquí yo creo que es lo más óptimo porque no podemos hacer una carga así ellos se tienen que mover antes de porque si me pego a ellos van a tener dos acciones o sea pueden pegar dos veces así que que se muevan primero me parece correctísimo vamos a mover la bolsita para que no salga negro hemos tenido suerte bien 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 uff de hecho podíamos haber actuado antes con el enano y haber hecho llamada a la acción sí pero bueno es lo que hay bueno lo vamos a hacer ahora la llamada a la acción el enano tiene llamada a la acción que gasta 1 de energía golpe potente maestro del bloqueo bueno el enano tiene que ponerse a la defensiva y acercarse al combate 1 2 3 4 y a la defensiva yo creo que es lo mejor 1 2 ah bueno y va a hacer la llamada a la acción 3 y 4 no 3 y 4 y se va a colocar a la defensiva con estos dos y ya por lo menos tapa aquí a a dos enemigos que ya están ensalzados con él bueno y si me pongo un paso antes yo creo que así está bien y lo coloco a la defensiva así bueno le voy a poner el token de defensiva aquí debajo y así sé que está la defensiva y con llamada a la acción pues pues va a ir la maga ¿no? la maga o la mediana yo creo que va a ir la maga la maga tiene línea de visión aunque esté bloqueada y 1 2 3 4 5 y le va a tirar proyectiles mágicos a ese claro que sí caña tengo 105 de mana y si me puedo quitar de en medio al 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 brujo con dos proyectiles mágicos pues bueno va pero claro nos hará un contra hechizo no obstante vamos a intentarlo voy a gastar uno de energía eso sí la energía la tendría que haber puesto un segundito voy a poner la energía vale ya he colocado la energía y bueno al enano hay que quitarle uno de energía para que actúe para sacar un token de la bolsa vamos a sacar el blanco para que actúe la mediana no la maga la maga la maga muy bien a ver si me puedo quitar al al mago al brujo ese de encima y nos quitamos un problemón porque los bandidos yo creo que puedo lidiar con ellos pero los brujos me la pueden liar muy parda y ese era el objetivo eh ha habido suerte con las iniciativas vamos no daba un duro por ello pero bueno el bueno y con la colocación el bárbaro este ha salido colocado justo aquí porque si pues muy bien y suerte bueno suerte la suerte todo el mundo tiene uno menos la mediana que tiene dos así que bueno a unas malas pues la usamos y ya está eh bien la maga pues va a ser una llamarada con artes arcana eh artes arcana 75 más 8 83 83 menos 8 pues 80 75 83 menos 8 son 75 eh potencio el hechizo lo voy a potenciar lo potencio con con 4 puntos lo cual va a hacer que me cueste 8 de mana más pero añado más 4 al daño y aparte más 4 a la posibilidad de 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 minscat ahí vamos a tirar el primer y bueno el brujo nos va a hacer un contrachizo claro un 24 vale no hay minscat y el hechizo sale el brujo va a tirar a la mitad de su de su HD para ver si nos contrarresta el hechizo el brujo tiene un 55 pues tiene que tirar pues con un 56 no porque es HD entre 2 con lo cual se come el por el estilo mágico y va a ser un dado de 8 más 6 4 la llamarada es un dado de 8 más 2 pero como lo hemos potenciado en 4 un dado de 8 más 6 vale pues 7 y 6 son 13 el brujo tiene algún tipo de armadura natural que yo vea no no tiene ningún tipo de armadura natural no pues nada nos quitamos de en medio a este a este brujo que era lo más peligroso de lejos los dos brujos con invocando aquí demonios curando cegándonos o sea los brujos era lo peor que había así que son los objetivos prioritarios y hemos tenido la suerte de que nos lo hemos quitado encima pero bueno todavía me queda una acción con la con la maga así que voy a tirar otro otro proyecto mágico bueno 105 menos 16 89 bueno tenemos una buena cantidad de magas aquí está 89 y el segundo proyectil pues también lo voy a potenciar que pollas vamos a tirar a lo mismo pero sin ya sin contrahechizo se lo vamos a tirar pues pues a este por ejemplo aquí está ahí al lado línea de visión perfecta vale un 46 con lo cual nos quitamos otros 16 de mana y tiramos el daño un dado de 8 más 6 6 y 6 12 12 y tienen armadura natural los bandidos no 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 bueno pues fuera un bandido menos la maga crack máxima voy a voy a recoger todo esto de los brujos porque me molesta así que ahora voy a hacer una pequeña pausa muy bien ya está ya ha actuado la maga le hemos quitado el punto de energía al enano y bueno pues vamos a la bolsita venga dame un blanco y ya este una polla ya ha tocado ya ha tocado algún ya ha tocado algún algún fulano bueno pues vamos a coger un bandido random este yo que sé a ver hay 8 podría asignar una tirada pero bueno este mismo vale se va a mover aquí y va a atacar ya está vamos a coger porque claro en los magos esto ya lo quito fuera activación del enemigo mago enemigo yacente un héroe enemigo cerca un héroe y que pueda cargarlo bueno podría cargar este está aquí ¿no? este podría cargar al enano si enemigo cerca de un héroe y que pueda cargarlo ¿vale? pues yo creo que este entonces este puede cargar y este puede cargar me da igual este mismo venga que cargue aquí a este vamos a hacer una tirada de carga tiene 50 más 10 60 pues un 64 falla la tirada con lo cual ni carga ni nada pero se acerca seguimos sacando le vamos a poner a este enemigo esto lo vamos a ir poniendo debajo y así sé que han actuado a ver si nos toca la mediana pues va a hacer una carga a este que está aquí lo mismo va a 50 73 falla la carga pero se apila aquí muy bien estos dos han hecho la carga bien siguiente alguna saldada mediana no pues este se pega y pega mele bueno va a 50 un 23 impacta bien voy a bloquear con el escudo y como estoy en defensiva tengo un más 15 el enano tiene 85 para bloquear 61 bloquea con el escudo podría haber bloqueado con el arma que tengo dos paradas con el arma pero bueno ya está hecho va a tirar el daño del arma que es un dado de 10 más 1 un dado de 10 y vemos donde tira el arma no bueno como se ha bloqueado vaya vaya a los brazos el daño un 4 4 más 1 5 pues el escudo helado que tenemos puede absorber el daño correcto muy bien pues continuamos bueno pues va a activarse este pues va a moverse 1 2 3 4 yo creo que está por la espalda o bueno o va a intentar ir a la maga no va a ir aquí ahí y digamos que está en la espalda está en la espalda con lo cual va a tener un ataque con un más 20 Dios lo que haría vamos con Dios 50 más 20 70 85 falla el ataque no pues nada es lo que hay los bandidos están hoy pochos vamos a sacar otra otro bandido bueno pues este este bueno vamos a ver sería 1 2 3 4 1 2 1 1 2 3 este llegaría aquí 4 no a ver este 1 2 3 4 y 1 llegaría aquí es mejor que llegue este o este 1 2 3 4 y le pega la mediana 1 2 3 4 y que le pega la mediana sí por qué no un un 56 va de 50 el bandido falla el ataque contra la mediana vale y le vamos a poner ya los bandidos bueno estoy teniendo suerte vale ok muy bien quedan dos bandidos por actuar y la mediana hombre la mediana actúa por fin pues la mediana con su estoque la mediana lleva un estoque si mal no recuerdo un estoque mágico sí el estoque le hace más un ardeño pues va a hacer dos ataques maravillosos vamos a ver cómo está la cosa con la mediana habilidad de combate 66 66 está bastante bien con el estoque mágico hacía más unos daños venga pues claro que sí fuerza de voluntad sexto sentido más 20 tengo dos esquivas y gasto una energía por tener una esquiva adicional bueno pues va a hacer dos ataques ya que está el primer ataque pues 66 menos 5 porque llevan hacha 66 menos 5 61 primer ataque un 7 fabuloso y hace por cierto el otro ataque del hacha que absorbió tenía penetración de armadura 1 pero fue un 5 y tenía armadura 6 no entraba de todas maneras vale el daño del estoque hace un dado de 6 más 2 vamos a coger un dado de 6 y lo metemos aquí 4 y 2 6 el bandido no tiene armadura natural con lo cual le ponemos 6 de daño a este bandido ni armadura natural ni ninguna armadura bueno y vamos a hacer un segundo ataque un 49 correctísimo vamos a tirar otra vez el dado de 6 sale un 6 nos lo zumbamos no sale un 3 bueno 9 vale pero lo dejamos herido y herido está bien que esté herido hace una acción nada más correcto bueno ni tan mal bien todos los héroes han actuado ya con lo cual pues voy a actuar con los dos bandidos que quedan a ver si este llega y puede atacar 1 2 3 4 podría ponerse aquí sí yo creo que es lo más óptimo 1 2 3 ah no 4 y a la mediana claro que sí creo que es más óptimo atacar a la mediana vamos a hacer un ataque un 14 cuidado cuidado que nos da voy a esquivar no estoy en defensiva con lo cual tengo esquivas 70 menos 15 70 70 menos 15 eh 70 menos 15 55 55 yo creo que es óptimo venga vamos a intentar esquivar un 2 un 2 crítico pues nada vamos a sumar uno a la habilidad de esquiva y seguiremos en el siguiente vídeo no 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 Gracias.